Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo 2023 y para conmemorarlo se llevó a cabo un simposio en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. La actividad fue promovida por la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad. Muy contentos de que esta actividad que hemos venido trabajando hace un montón de tiempo hoy se haga una realidad. Es un simposio, hoy es el Día Internacional del Guía Turístico. Entonces nosotros como Oficina de la Municipalidad, especializados en turismo, sabemos que esas actividades hay que mencionarlas, son sectores que hay que involucrar, que hay que apoyarles. Hoy tenemos acá tres expertos que van a dar diferentes temas de actualización en temas turísticos. Tenemos un público en el cual están, número uno, los guías turísticos certificados. Número dos, los guías turísticos que por A o por B se quedaron ahí en el camino y no han podido lograr el carnet y todavía no están trabajando. Tenemos estudiantes de colegios técnicos de turismo que vienen a informarse, a conocer y tal vez algunos decidan hacerse guías, ¿verdad? Tenemos universidades de turismo, tenemos por ahí la gente del INSS, tenemos la gente de Cruz Roja, tenemos el ICT está presente y por supuesto la Universidad Nacional que es nuestro gran aliado en todo este tipo de proyectos. Nosotros nos unimos a los esfuerzos que se hacen en la región para activar o para fortalecer el sector turismo y hoy en el marco de la celebración del Día Internacional del Guía del Turismo entonces nosotros abrimos nuestras puertas para estar en este simposio que vamos a tener diferentes charlas para capacitación pero sobre todo para celebrar el día. Nunca es un mal día para hablar de turismo, para tratar de mejorar la actividad turística en nuestro cantón. Hace unos años, 2019, 2018, la gente no sabía que había en Pérez, la gente se sentía abandonada, por decirlo de alguna manera, sobre todo los emprendedores turísticos y hemos empezado a desarrollar actividades una tras otra para que la gente sepa que la institucionalidad sirve. Está la Municipalidad, la Universidad, el CONAPDIS, el INAH y hemos empezado a generar alianzas y articular acciones entre instituciones que es fundamental en pro y en beneficio de la promoción de la actividad turística, de aprovechar los días internacionales como es este caso, para poder promocionar, conocernos, hablarle a la gente y me parece fantástico y extraordinario el momento para poder agrupar a la comunidad turística. En esta actividad se tuvo la participación de expertos como Gilbert Dondi, quien destaca como socorrista, profesor y demás. Yo como guía empecé antes de los 2000, de hecho yo fui uno de los instructores para el INAH para establecer las regulaciones para los guías de aventura. Estoy aquí por una razón que hay que estimular y formar más guías. Costa Rica se necesita profesionalizar más el servicio de la parte turística, hay que creérsela. Mi mensaje es para todos los estudiantes de turismo y para todas las escuelas y los colegios, vayan. Turismo es hermoso, turismo lo lleva a otros países y turismo hace que también nosotros educamos y enseñamos como es nuestro país originalmente. Siempre la norma es utilicen la seguridad, lo más importante de todo. También destacan el turismo accesible. Pérez Celedón se ha venido destacando por trabajar todo lo que es inclusión, ¿verdad? Se busca un cantón inclusivo donde parte de esto es el desarrollo, ¿verdad? Para hablar de desarrollo tenemos que hablarle de la participación de toda la población y todos los sectores. Uno de estos es el turismo. Turismo accesible, eso lo hemos identificado como una gran oportunidad, ¿verdad? Para la, no solamente como un derecho que tiene la población, sino una necesidad latente de todas las personas. Y el pensar en turismo inclusivo, turismo accesible, viene abriendo más oportunidades para los empresarios y el sector turístico en la zona. Para los participantes esta es una buena oportunidad para aprender. Represento, bueno, un emprendimiento que tenemos, Santa Lucía Falls. Es una finca con mucha, mucha aventura, sí, mucho potencial turístico. Y estamos acá en límite de Pérez y Osa. De hecho que por eso estamos acá, para darnos a conocer y también para buscar mucha información que necesitamos, mucha preparación. He estado hablando con algunos y ese es uno de los temas mayores a pensar, no solo para mí, sino para a nivel cantón. Porque tenemos un cantón muy bello, muy lindo, pero soy muy sincero, estamos un poco quedados con lo que es preparación para recibir a los turistas. Entonces yo estoy buscando eso, mejor, más capacitaciones, más preparaciones para poder tener una mejor atención al turista. Es importantísimo definitivamente para refrescar muchos temas en los que el cantón está innovando, ¿verdad? Por supuesto, y que es importantísimo también que cada uno de nosotros como emprendedores pues tenga el conocimiento en la parte turística, es fundamental. Y actualizarse muchísimo. Por supuesto, también porque los tiempos van cambiando y las realidades son diferentes y aunque los proyectos sean los mismos, tienen que ir avanzando y creciendo y abarcando todo lo que se pueda. Es muy importante, digamos, como tanto para los estudiantes como para el colegio. Este tipo de actividades es muy importante porque nosotros realizamos giras a diferentes lugares de todo, digamos, del país y como estudiantes y todo. Es muy importante actualizarnos sobre la belleza y lo hermoso que es el cantón de Pérez de León. Aquí tengo un canal de turismo que se llama Profedú y ahora tenemos una alianza con Venida Pérez muy importante para dar a conocer los proyectos turísticos aquí de la zona. La verdad que aquí tenemos destinos increíbles que muchas personas desconocen y siempre es importante dar a conocerlos. Y esta alianza con Venida Pérez es muy importante porque nos ayuda a mostrar todos estos lugares bonitos que tenemos aquí. Esta actividad se realizó desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde con diferentes talleres.